Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, Murci que ya está dormido, Clara del Oriente que es nuestro respaldo espiritual para trabajar con ustedes, estamos en esta gran misión, nosotros tres digamos así que somos un triángulo de energía, una medium, una entidad de luz y la energía del ectoplasma de Murci, ahora si va a campana. Siempre les aconsejo en el momento de la campana, que es una energía de alta frecuencia, de alta vibración, que agradezcan, si, agradezcan por lo bueno y por lo humano de su vida, porque las cuestiones están justamente para estar aprendidas. Mensaje para mi ser divino por favor, mensaje para mi ser divino. Aprovecho para contarles, ya que no me salta la energía, que se suscriban al canal, que las lecturas son generales, si quieres una lectura personal debes contactarte conmigo, abajo en la casita de descripción te dejo los datos, también está el link para los videos donde cuento yo mi historia como medium, a la que es la misión ayudar a mediums del mundo, si tienes a alguien con esos síntomas, por favor, ponte en contacto conmigo. Bueno, tu primera energía es la carta del loco y luego la carta del nueve de copas, que habla de una situación de, a ver, ¿cómo les explico? De celebración, de un estado de celebración. ¡Oh, my God! Tenemos el dos de copa abajo del mazo. Un estado de comienzo y de celebración al mismo tiempo. Es como que estás comenzando a celebrar algo, o vas a comenzar a celebrar algo. ¡Oh, por Dios! ¿Para qué hablé? Te estoy diciendo que iba a celebrar algo y me salen las lágrimas del pez de espadas y la lucha. Bueno. Por sí, y aquí como la arreglamos, ¿qué es lo que Clara nos está queriendo decir? Quédense tranquilos porque, Clara, ella podrá poner problemas acá, pero las soluciones siempre las traen. Vamos a leer. Aquí en la situación que tú venías cómodo o cómoda en el pasado, puede ser una situación nueva que has empezado con mucha ingenuidad, con mucha pureza, ¿sí? Si te has arriesgado a algo, por momentos sentiste que estaba todo bien y de repente te tuviste que poner en una situación de enfrentamiento, de defensa, de cuidar lo tuyo, de cuidar tu espalda, ¿sí? Eso te lleva a una gran sensación de que no lo logras, una gran frustración. Vamos a ver cómo se resuelve esa frustración. Por favor, apego al pasado. Todavía no has logrado soltar esa frustración, ese dolor. Estás, digamos que, Clara me muestra como un cernidor, ¿sí? Como cerniendo, no sé cómo se dice. Nuevamente el dos de copa abajo del mazo. Así que aquí muchas veces, muchos de ustedes tienen que ver con un amor, ¿sí? Con un alma gemela que en un principio fluyó mucho, ¿sí? Era brillante, pero que luego hubo algún problema que ustedes no están logrando soltar. Que eso es lo que me preocupa. Mientras no logran soltar es porque todavía no hubo el perdón o el aprendizaje. Estas energías de aquí son energías generales de tu vida. Puede, por eso te digo, puede tener que ver con cualquier área de tu vida. El amor romántico, una persona de tu familia que te ha lastimado y que todavía ese sentimiento de dolor todavía no lo logras soltar, ¿sí? Es como que tus pensamientos, hay como un taladro, es como que tus pensamientos te taladran la mente, ¿sí? Y te preguntas cosas como, ¿cómo es que aquella persona que quise tanto, que éramos tan amigas o que éramos tal, 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 que nos llevábamos tan bien? ¿Cómo es que esta persona hizo lo que hizo? Ese es tu sentimiento. Por eso que tu pensamiento no logra soltar esa energía. ¿Ok? Dice Clara que tome la carta de las brujitas. Vamos a ver qué es lo que Clara quiere darnos con las brujitas. Nuevamente la carta de la loca y de la carta de la injusticia. En este caso, en este mazo, es de la injusticia. Es nuevamente la carta del loco, ¿sí? Es como, el loco es una energía de una persona que venía muy bien con lo suyo. Venía muy bien y de repente siente que se cae al vacío, ¿sí? De repente siente que lo que hizo o el amor que dio o la confianza que dio le trajo una injusticia. Sí, aquí hay mucho que tiene que ver con la mente, con los pensamientos. Clara me dice que tiene que ver con lo que tienes en la cabecita. No tanto en la realidad, sino en lo que tú piensas que es, en la percepción de lo que tú piensas que sucedió. Tú piensas que sucedió una gran injusticia. No sé si es así. Este es tu sentir, ¿sí? Y vamos a ver después qué es lo que tú tienes que aprender con esta situación. Clarifícame el dos de copas, por favor. Vamos a hablar de amor ahora. Vamos a hablar de amor en pareja. Amor romántico de tu persona especial. Clarifícame ese dos de copas. El as de espadas. Es como que tú sientes que tienes que luchar por algo. Vas a tener ayuda para esa lucha. Tienes que levantar. Tienes que levantarte en lucha por algo que tú amas. ¿Y por qué? ¿Y por qué se tiene que levantar en lucha? ¿Por qué se tiene que levantar en lucha? Yo no estoy de acuerdo en que haya que levantarse en lucha por algo que tú amas. Si te hallo, Pacarena, ¿no? Si te ama, no tienes que luchar por lo que amas. Por eso que no entiendo. Hay como una injusticia, dice Clara. Y hay el loco que también habla de aventuras. Clarifícame por qué es que debe luchar por ese amor. Me habla de familiares. Me habla de discusiones. Y de clarificar esas cuestiones que te talaban la mente. Que te sientes como culpable, ¿sí? Reina de pentáculos y siete de espadas. Bueno. Tú tienes que luchar. Para muchos de ustedes tienes que luchar por un gran amor. Que es esa reina de oros. Lo que pasa que tú estás pensando y lo que te talabra en la mente es la desconfianza de la mentira, ¿sí? Clarifícame el siete de espadas, por favor, Clara. Aquí hay como un gran dolor. Un gran dolor. La carta de los lirios. Es algo que viene de hace mucho, mucho tiempo. Es como que explotó recién. Una situación, es como reprimida, ¿sí? Es como algo que tenía reprimido y que, bueno, ya como que no se pudo retener más. Tiene que ver con una persona, con tu persona especial, con el hombre o la mujer de tu vida. Tiene que ver con alguien familiar también, que tú quieres luchar. Pero, repite, quiero saber por qué es que debe luchar. ¿Por qué debe luchar? ¿Por qué hay este amor? ¿Por qué debe luchar? Clarifícame eso, Clara, por favor. ¿Por qué debe luchar? ¿Por qué ese sentimiento de que debe luchar? Clarifícame. Necesito saber por qué debe luchar. Exprese su amor. Láncese del primer paso. Bueno, aquí está la respuesta. Tú tienes que ir en búsqueda de esa persona. Por alguna razón que solamente tú entenderás. Yo trato de investigar porque soy súper curiosa cuando se refiere al tarot. Nuevamente, las flores. Las flores. Fue una relación o es una relación que estuvo muy bien en un tiempo. Clarifícame el futuro. Futuro en el amor. Solo en la parte romántica. ¿Qué sucede en el futuro de esta relación? Si eres soltero o soltera, aplícala a otras circunstancias de tu vida, la lectura. Si no, vas a tener que ir a buscar una lectura más personal. Clarifícame el amor. ¡Uf! Se cayó la carta. Romanticismo. ¡Wow! Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. Acá hay una reina de oros. Acá hay un amor con el que tú estás conquistando, tratando de reconquistar. Es un amor fuerte de mucho tiempo atrás. Lo que dice es que expreses tu amor y que luches por ese amor. Literal, porque ese amor vale la pena, quizá, ¿no? Vale la pena. Yo sigo investigando. Pero clarifícame hacia dónde va. Ah, porque es fiel. Un amor, un amigo fiel. Que es un amigo fiel. Un amigo fiel. Por eso es que tienes que luchar por eso. Hay caminos abiertos y gran cambio de vida. ¿Sí? Viajes o mudanzas de vida. Bien. No me sale nada de que tenga que ver con amores de lejos. Pero para muchos tiene que ver con amores de lejos o con personas de tu entorno. Los caminos se van a abrir. Los caminos van a cambiar. Se va a sanar esos sentimientos con el tiempo. Porque las dos personas involucradas o las personas que estén involucradas en esta situación, en este entorno, son fieles. Se quieren. Acá hay sentimientos de amor. Hay un dos de copas. Hay romance. Y hay necesidad de expresar el amor. Una sola carta, por favor. Clarifícame. Bueno. En esta lectura se me cayeron todas las cartas. Hacia tiempo. Nuevos comienzos. Es lo que les estoy comentando. El Padre Divino les va a abrir una nueva puerta. Aquí tenemos caminos abiertos. Nuevos comienzos. Puede ser que esa relación de pareja que venía tan bien. Nada más que es una crisis. Aquí tenemos el placer y la familia. Lo que le venía diciendo. Que están involucradas más personas que solamente el romance. Aquí hay familias, padres, madres, luchando por sus hijos. Una situación que no logran despegar de su mente. Sí que les talabra la mente. Acá situación de familia. Y que van a salir victoriosos. Porque va a haber un comienzo nuevo. Aquí sale la carta del consejo. Vamos a ver si de esta manera salta. La carta del consejo de los ángeles. Fuerza. Esta carta me sale mucho. El ángel de la fuerza. Las situaciones complicadas pueden derrumbarte o hacer que salga lo mejor de ti. Esa es tu fuerza. Una fuerza aparentemente débil. Pero de una firmeza impresionante. Aquí tienes. Fuerza y adelante. Namasté.